La Delegación de Cultura, cuya ir responsable es Alba Jiménez, ya ha realizado el recuento de votos del concurso de disfraces de carnaval. Los ganadores son los siguientes. En la modalidad individual infantil, el primer premio ha recaído en Eric Umbria Mena, con su disfraz Transformer, que obtiene un escuter abatible de tres ruedas. El segundo premio ha sido para Ismael Granado García, con su disfraz Ratón Listo, que se lleva un patinete Land Surfer. En la modalidad individual adulto, el primer premio ha sido para Ana Najas Muñoz, con su disfraz Cinta de casette con bolígrafo BIC, para rebobinar la cinta, que obtiene un bono de 70 euros para consumir en comercio local. El segundo premio se lo ha llevado Beatriz González Pineda, con su disfraz Omaíta de los Morancos, que se lleva un bono de 50 euros para consumir en comercio local. En la modalidad familia, primer premio para la familia Rodríguez Sánchez, con su disfraz la familia Frozen, que ganan un bono de 100 euros para gastar en un restaurante local. El segundo premio ha recaído en la familia Herrera, con su disfraz Colosos, que obtienen también un bono de 100 euros para consumir en restaurante local. Dada la situación especial a la hora de organizar el concurso, que se ha tenido que adaptar a casa, la implicación y la participación, desde la delegación se ha decidido de forma excepcional tener un detalle con el resto de disfraces en la modalidad individual infantil. Desde Cultura se pondrán en contacto con los interesados para concretar el día y la hora de la entrega de premios.